¡Suscríbete al canal! Bien, la carta en este caso de la Luna, la carta del Magui 3D, Oros específicamente, con el tema de las elecciones de Donald Trump se ve la posición sólida, no tiene como en ese vida en el tema electoral y tampoco lo quiere muchísimo en Estados Unidos. Y con el tema de la otra pregunta que hiciste, ¿verdad? De Al-Esaab, pronto, pronto, pronto eso va a ser noticia y va a ser revuelo cuando él llegue a Estados Unidos. Bueno, Marisela Noriega nos dice que hay de cierto todo lo que está corriendo la información sobre Cliver Alcalá. Que no tiene plata y que está buscando nada. Ajá, eso mismo. Después que sacaron tanto dinero, mira, la carta en este caso del Rey de Copas, la carta del 3D, Fah, y la carta específicamente de Sota de Oro, sí, o sea, mentira no es. Bueno, pero es que el dinero no lo tienen ellos directamente, lo tienen los testaferros, pero los testaferros ya se quedaron con ellos. De hecho, Kelly, hay una noticia importante, disculpa que te interrumpa, hay una posición que van a tener los escoltos iraníes, esos que llevan a Maduro ahorita, y por ahí se está colando una jugada de información muy, muy puntual. Disculpa que te interrumpa, Gustavo. ¿Qué va a pasar en el mes de julio? Viene, pero es que vienen noticias impactantes. Vienen muchas sorpresas, viene bueno, viene bueno, con seguridad se lo decimos, viene bueno. Viene bueno, porque el Comando Sur va a estar tomando medidas. Y vienen desastres naturales, vienen erupciones de volcanes. Sí, la mutación de animales, así como salió el murciélago gigante de metro y medio. Bueno, vienen animales que ni nos imaginamos. ¿Pero qué es esto, Yumanji? ¿Qué va a pasar? ¿Qué son esos desastres? Es 2020, cualquier cosa puede sorprender. Pero hay una noticia buena, que es que baja el coronavirus en Brasil, en Colombia y en Chile. Baja el coronavirus, pero llega el del pollo, el del cochino, el de la carne. Bueno, pero es que esos no son virus que son naturales. Todo eso es... Es elitesco. Eso es elitesco directamente. Esos no son virus que vienen, que el cochino se convió al cambur y de ahí el coronavirus. Es mentira. Viene un tiroteo en Los Ángeles. Sí. Se inunda Orlando. Es así. Un tsunami. ¿En Orlando dónde? ¿Voy a visualizar? En Orlando, directamente a Orlando se ve la inundación. Va a ser noticia Orlando por la inundación. Elenin Viera, saludos a los brujitos. Queremos saber qué va a pasar con los venezolanos que están esperando por los autobuses que sacan a los venezolanos. Oscar Gutiérrez, buenos días, señora Kerley. Gracias por lo de señora. ¿Qué va a pasar cuando caiga la narcodictadura en relación a la santería? Nada. Los santeros van a seguir porque la Carta del Mundo dice que están abiertas las puertas para todo tipo de religión y para todo tipo de creencia. Que ellos utilizan la palería de Cuba para lanzar brujería y para hacerse brujería es otra cosa. Ah, por cierto, Kerley, para todos los familiares, los allegados, la salud es Gilberto Correa. Hay que estar muy atento. Hay que estar atento porque va en declive. Dios, qué lamentable esta información. Glorimar Chirinos. Kerley, ¿habla sobre Nicolásito que se quiere lanzar como presidente, el hijo de Nicolás? Primero que estudie. Primero que estudie que no sirve para nada. Discúlpame. La Carta del Sol, 5 de Oros y la Carta de Sota, de Oros. Aquí vemos la sorpresa. El supuesto Kim Jong-un. Segundo. Mentira. Eso no llega a nada porque Nicolás Maduro va a ser derrocado de su dictadura. Y ya tú me estás dando dos semanas para esa intervención o noticias de la intervención. Armando Sánchez, buenos días. ¿Qué destino le espera a los opositores vendidos cuando caiga este régimen? Bueno, por allí dijimos, no es nada dulcito como quien dice lo que le viene. Por lo menos, ejemplo, el caso de los artistas, Roque Valero, Winston y toda esa gente, ellos no saben dónde se van a ir. Serán ahí a vivir a Cuba. La Carta del Emperador, 6 de Oros y la Carta del 6 de Pá, específicamente, van a salir como cucaracha en baile de gallina. Ellos no saben ni qué hacer y con el dinero que están sacando, que están sustrayendo, es donde van a estar tomando medidas para irse de Venezuela. De hecho, por ahí van a estar saliendo papeles de alguno de la oposición. Es así. Y recientemente Capriles les lanzó como que les hicieron una bombita allí a ese líder opositorio. 1.600 personas conectadas. Cada vez somos más en esta comunidad. León y Gutiérrez, ¿qué pasa con Zapatero? Y Carmen Rengifo. Díganme, ¿por qué en Maracaibo hay varios médicos con virus y varios muertos? Mira, quiero aclarar eso también. Lo estábamos viendo a través de las predicciones. Delci Rodríguez viene con el cuento loco de que ahora son 300, 500, hasta llegar a 10.000 y más de 200, 400 muertos. Entonces aquí van a estar alegando que el coronavirus viene directamente de Maracaibo por personas supuestamente infectadas, que son los venezolanos que están regresando. Y es pura mentira. Si hay coronavirus en Maracaibo, sí se ha desatado, lógicamente, pero no las cifras que dice Delci Rodríguez. Oscar Gutiérrez dice, ¿qué va a pasar con el cuartel de la montaña? ¿Lo derrumbamos o se cae solo? Saludos y mis respetos para los jóvenes videntes. En el cuartel de la montaña es donde está el supuesto supremo. El supremo. El supremo, el intregaláctico. Está ahí como lo van a tumbar. Eso lo van a destruir. Con sacar lo tienen, porque el cuartel también tiene sus historias ya de... De hecho, hablando de cuartel y todo eso, las fuerzas armadas serán noticias. ¿Por qué? Erli, viene algo bueno en las fuerzas armadas. ¿Qué cosa viene? Me tienes como la niñita que le van a dar el caramelo y no se lo dan. ¿Qué es lo que viene? Lo que pasa es que no podemos... Viene algo bueno. Dímelo. Dímelo. No podemos decir más nada. Sí. El tema de la Fuerza Armada Nacional en Venezuela será noticia, pero un boom. Un boom. Eso es así como que te llaman por teléfono en la madrugada y te dicen, mira, mira, activo. ¿Qué está sucediendo? Como siempre lo hemos resaltado, este mes es importante, este mes vamos a ver, traiciones, muere un líder chavista de un infarto, se van a estar dando cuenta porque aparecen las redes sociales. Maduro ha vuelto loco con los ministros, ¿te acuerdas que lo va a estar cambiando? Maduro va a estar cambiando los ministros, no confía ni en su sombra. Van a traicionar a Maduro como les da la gana para bajar la pena. Y lo de la lista van a estar cayendo. Bueno, si Maduro cada vez que nosotros hablamos, ¿verdad? Prácticamente se cuida las espaldas, hoy por hoy, yo no sé qué irá a hacer porque lo va a traicionar todo el mundo. Hasta los escortas iraníes que supuestamente dicen que confía y que Irán quiere meter preso a Donald Trump cuando saben que es mentira. Hasta la mujer lo vende. Cilia. Cilia entrega a Maduro. Cilia, Cilia estaba con un pie adelante y otro en el cementerio, como dice por allá, otro atrás. Ese es, Cilia entrega a Maduro. Es cierto, oíste, lo de la clínica es cierto. Claro, es que Cilia también ha presionado a Maduro, ahí no hay una relación sólida de una pareja. Eso es interés, es nada más político. Es cuánto tienes, cuánto vale. Y vamos a estar viendo que los testaferros empiezan a caer uno por uno. Y vamos a estar viendo presionados porque se les va el billullo. Sí, así es. Judés y Mosquera, los adoro. Qué buen desayuno con ustedes y sus bendiciones. Mi esposo ya tenemos el café bien preparadito para ver salir a Maduro. Sofía Cristina, ¿qué trabajos van a prosperar en estas circunstancias en Venezuela? Carlos Vera Vera, ¿qué va a pasar con las hijas de Chávez? Mira, las hijas de Chávez por los momentos están un poco aplacadas por las relaciones que tiene Jorge Arreaza, que quieren volver a todo el mundo y de allí sobreprotege a las hijas de Chávez. Pero la hija muy conocida de Chávez ya la estaban preparando muchísimo para que se lanzara a las elecciones como candidata en contra de Nicolás Maduro. No todos los que apoyaron a Chávez apoyan a Nicolás Maduro. Y de allí es donde se desprenden muchas traiciones. ¿Qué va a pasar con el CNI, Rito? Preguntan. Simplemente van a salir como corcho de limonada. Van a salir porque ellos están claros de que están usurpando un poder. Hay muchas personas infiltradas, hay muchas personas de la oposición que son traidores. ¿Quién es el traidor? ¿Quién es el traidor de la oposición? ¿Quién es? Ramos Alú tiene negocio con el gobierno y los hijos también. ¿Quién es el traidor de la oposición? Eso no es un secreto, él va a caer. Y analicen la información, no vamos a decir a nadie, no lo vamos a nombrar, pero hay líderes opositores que no tienen visa de Estados Unidos. Por algo será. Es así. Liliana Rosado, Dios los bendiga. Me encanta la manera como dicen sus predicciones. Son perfectas y sentimos en Venezuela esperanza. Así es. Esperanza es lo que viene para nuestro país y muy pronto la salida. Ven cárcel para Diosdado Cabello. Saludos, Marisela Díaz. Ay, por cierto, por cierto. Por cierto, es que el Diosdado Cabello nos mencionó, dijo que éramos los brujos de BTV, que sabíamos todo. ¿Dijo eso? Sí, lo dijo en su programa. Mira, Diosdado Cabello es el líder de Venezuela específicamente, porque Maduro ya sabemos que es el títere, el manipulado por Diosdado y por Cuba. Mira, la carta del sumo sacerdote, el mundo y la carta de reina de copas, él está claro de que está protegiendo y defendiendo a su familia. Van a atacar a la familia de Diosdado Cabello. Por eso es que la señora Marlene anda con la tensión elevada. Y de allí se desprende todo. De hecho, Diosdado Cabello va a estar haciendo cambios en los testaferros. Chicos, llega avión de la Fuerza Aérea a Cabo Verde. Te quería comentar algo, ya que hablamos de Diosdado, por allí nos pusieron una velita, no precisamente para soplarla. ¿Quién te puso la vela? Ay, Dios mío. Diosdado Cabello. Ah, bueno, ya tú. Ah, pero ¿ustedes pueden ver quién le montó una vela a uno? Las noticias sobre las brujerías que andan lanzando de Cuba y las brujerías que ellos están haciendo. Ah, mira, Flores como si fuera, no sé, la segunda montaña de suerte con un poco de locos brincando y haciendo cualquier tipo de ritos. Chicos, se nos acabó el tiempo. Por lo contundente para finalizar la transmisión del día de hoy, gracias a toda la audiencia, llegamos a 1.610 personas conectadas. Increíble. Arrancamos en 700 y duplicamos los números a través de nuestras redes sociales. Bravo. Bien, esta semana va a ser noticia, va a estar muy movido el tema de las traiciones en Nicolás Maduro. Así que prepárense porque viene el Comando Sur, vienen nuevas revelaciones a Donald Trump. De hecho, voy a estar subiendo información en mis redes sociales, arroba yohanortiz21, nombre y apellido, dónde están ubicados y muchísimas cosas más. Estaremos pendientes. Gracias, chicos, por estos minutos tan valiosos para todos nosotros y gracias a mi querida audiencia que siempre está en sintonía de Chica al Día por EBTV. Los quiero, los espero mañana. No se lo pueden perder. Este programa fue presentado por Easy Car. Entras caminando y sales manejando. Nutri-Snack. Enjoy sweets without sugar. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. KMTG. Educar al cliente sobre el desarrollo económico en los Estados Unidos es nuestro propósito. ¡Suscríbete al colección! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina